Que vamos con los éxitos de Miguel Bosé Así comienza esta semana Esto es Rojo, fama contra fama La la la, la 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 la, la 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 Porque así lo he decidido Te amaré Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que da que llegó a tiempo morir de amor que solo es el solo desamor y no tener un nombre que decir al viento. Yo seré tormenta y amor, tú la marea que arrasca a los dos. Yo y tú, tú y yo, sin miseria. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón perdido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Sí. Ha soñado, nadadorado, enemigo. Contigo, por siempre, seré tu héroe de amor. ¡Ay, mi Virgen Santa! ¡Ay, mi Virgen Santa! ¡Ay, mi Virgen Santa! ¡Ay, Santo Sé! ¡Ay, Barayula! ¡Ay, mi Desert! Toda una experiencia para mí e y si eres un corredor. Con la misma ciencia que hay al día para verme cada vez mejor Ser tercero es perder, ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar Voy a ganar, voy a ganar, voy a matarme por llegar Voy a ganar, voy a ganar, voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más, voy a matarme por llegar Un poco más, un poco más, un poco más y eso dirás Ya pues, voy a ganar, voy a ganar Bueno, los cantantes luchan por grabar su disco, por ganar el rojo De esta segunda generación van quedando nueve